El abecedario tiene 27 letras Vamos a cantarlas, será fácil aprenderlas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, D, U, D, W, X, Y Con la setra terminé El abecedario tiene 27 letras Vamos a cantarlas, será fácil aprenderlas Vamos a cantarlas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, D, U, D, W, X, Y Con la setra terminé